Intentas no fracasar en este mundo donde todas apariencias Entregas tu dignidad solo por necesidad Se te ha olvidado lo importante Y vas rodando en este mundo sin razón La realidad te pega nuevamente Es evidente tu mediocridad Pierdes el rumbo, pierdes el norte, tu libertad Luchas por no cambiar Te matas por sostener las apariencias Entregas tu dignidad solo por necesidad Rodas, rodas y rodas en el círculo vicioso Hoy no podes parar y no podes parar La realidad te pega nuevamente Es evidente tu mediocridad Pierdes el rumbo, pierdes el norte, tu libertad Te matas por sostener las apariencias Y no rompes un hielo ni con tus frecuencias Y vas buscando entre la gente quien te escuche Quien te apoya si tu arte no enamore No logras si triunfas y alardias No rompes un hielo y así proclamas Con tu hipocresía vas fanfarroneando Toda tu mediocridad La realidad te pega nuevamente Es evidente tu mediocridad Pierdes el rumbo, pierdes el norte Tu libertad La realidad te pega nuevamente Es evidente tu mediocridad Pierdes el rumbo, pierdes el norte Tu libertad